De tu mano yo aprendí a beber agua Fue el gorrón que se quedó preso en tu jaula Porque yo corté mis alas y el alfiste que me dabas Pues tampoco fui, sin embargo, yo te amaba Fue mi canto para ti, siempre completo Sin ti no pude volar en otro cielo Pero me dejaste solo, confundido y olvidado Y otra mano me ofreció el fruto anhelado Lo que un día fue, no será Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que darte Te tolpiste, me cansé Vete a volar a otro cielo Y deja abierta tu jaula Dale, eso todo no caiga Pero dale Déjame encender la luz, no quiero nada Si esto hubiera sido ayer, lo tomaría La primera vez que ofreces Para que yo aquí me quede Pero sin amarte ya, ¿qué ganaría? Lo que un día fue, no será Lo que un día fue, no será Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que darte Te tolpiste, me cansé Te tolpiste, me cansé Vete a volar a otro cielo Y deja abierta tu jaula Tal vez otro gorro caiga Pero dale Debe ver Pero no Lo que un día fue, no será